Bueno, agradecemos muchísimo que del otro lado de este escenario virtual de contacto esté el doctor Osvaldo Chara, el físico del Instituto IFLICIV, y uno dice física, bueno, ¿qué relación hay con la medicina? Y específicamente con el estudio que viene realizando en torno de la regeneración de médula espinal. La tensión para todos aquellos, siempre se desperta de expectativas un avance en un estudio y después lleva tiempo, así que vamos a ir calmando un poquito las aguas, pero es importante haber empezado por algo, y en ese caso está Osvaldo Chara, él es doctor en física, y nos va a decir, ¿no?, respecto de cómo se avanzó en esto, por qué tenemos mayores esperanzas en la regeneración de la médula espinal, pensando en gente que ha sufrido lesiones, enfermedades degenerativas y todo en la médula espinal. ¿Qué tal doctor, cómo le va? ¿Qué tal Martín? Muchísimas gracias por invitarme. Tal cual, la promesa de este tipo de estudios es súper importante por lo que vos acabas de decir, tanto por las enfermedades neurodegenerativas como cuando se produce un traumatismo en la calle, por ejemplo, porque un auto atropella a una persona, y entonces se produce una injuria, que es la palabra más apropiada, en la médula espinal. Como la médula espinal es una especie de canal por el cual viaja la información desde afuera del cuerpo, hacia el cerebro, y desde el cerebro hacia los músculos para movernos, entonces cuando se interrumpen esos canales a través de la médula espinal, se puede producir una parálisis de forma tal de que, si se trata de un humano, que él no pueda mover los brazos o las piernas, o que no pueda sentir, o ambas dos cosas. Así que la promesa es súper interesante por esas noticias. Bueno, hemos conocido casos muy famosos, ¿no? Algún intérprete de las películas de Superman, con algún accidente con el Kino, conozco gente de, digamos, amigos o parientes, o amigos de parientes con temas de accidentes de automobilismo, han quedado con los miembros inferiores paralizados, así que bueno, la lista podría seguir. Pero bueno, no lo quería interrumpir con esto. Y básicamente nosotros trabajamos en colaboración con un grupo experimental estudiando un animal que es capaz de regenerar tejidos, a diferencia de los humanos. Nosotros los humanos podemos regenerar las uñas, podemos regenerar la punta de los dedos cuando somos muy pero muy jovencitos, podemos regenerar el pelo, podemos regenerar parcialmente el hígado, pero eso es todo. En cambio hay animales que pueden, que frente a una misuria dramática, extrema, como se arsenal un miembro, por ejemplo, son capaces de regenerarlo, como si nada hubiera pasado. Y ejemplos son, por ejemplo, la hidra, que vos le cortás la cabeza, nada menos, y le vuelve a crecer, y la planaria, pero dentro de los distintos organismos que son capaces de regenerar, hay uno que se destaca particularmente, que es el axolotl. El axolotl es una salamandra endémica de México, que tiene la particularidad de que cuando vos le cortás una pata, o cuando le cortás la cola, la mandíbula, n partes del cuerpo, es capaz de regenerarla. Pero al punto tal, Martín, que cuando vos le cortás, el ejemplo de la pata, vos te cortás la pata entre lo que sería el hombro y el codo, le cortás por aquí, totalmente, de forma tal que la cercenás, le amputás directamente el miembro, esperás un par de semanas, y vos ves que la pata está entera nuevamente, como si nada hubiera pasado. En las historietas de superhéroes hay un ejemplo de eso, con el hombre araña, hay un villano que se llama el lagarto, el hombre lagarto, que...